Muy buenas, hoy es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se ha venido al juego día, bueno hoy, el día 14 de mayo estamos ya, sí, mayo, el 14 de mayo y es que hemos tenido una nueva actualización que bueno, pensaba que estaba datada para mañana pero parece ser que al final ha sido para hoy y bueno, con esto ya sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí, y vamos a acabar la historia de los Night of Blood, al menos de momento porque no sabemos si en la japonesa llegará un momento en el que pongan más historia del Night of Blood, pero de momento se acaba la historia de los Night of Blood con la segunda parte del Night of Blood 0 que es la historia de Juno que está por aquí, ¿vale? Y es que era una, eran dos partes, ¿no? La parte 1 y la parte 2, la parte 1 la pusieron ya hace bastante tiempo, creo que es prácticamente un año o nueve meses lo pusieron y ahora han puesto la segunda parte en la cual nos vienen pues dos equipamientos nuevos y bueno, vamos a poder farmear el, bueno, vamos a poder farmear estos objetos y lo de siempre, una LV Stone, una físico, etc, etc, vamos, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre y bueno, con ello han venido también un banner que es el banner de todos los Night of Blood, bueno, si no sabéis lo que son los Night of Blood son los personajes pasivamente más fuertes del juego o casi los más fuertes del juego y en este banner tenemos, bueno, a Juno, a Vox, a Perwick, a Rosetta que junto a Duque han tenido un buff últimamente, lo tuvieron en la japonesa hace dos semanas y esta semana se lo han metido a la global también tenemos a Leone, a Berwick, a Tetis, ahí a Riviera, ¿vale? que son todos los, todos los personajes y junto a este banner de personajes se han venido dos banners que son el banner de True Weapons que tenemos todas las True Weapons de los personajes, la True Testament, la True Zenketsu, la True Formal House, la True Asterix, la True Vanish, la True X-Gate, la True Adam's Year, la True Tempest y bueno, y junto a este banner de equipamiento tenemos otro de equipamiento que es el de, el de las navidades, ¿vale? bueno, el de las navidades no, más bien el de las, los eventos especiales que son tanto los de navidad como los de Halloween como los de verano y bueno, tenemos el Rosetta's Mermaid Bikini, el Riviera's Battle Bikini, el Leone's Crest Bikini, el Vampire Cutie Rosetta que es un objeto AOE, que además está guay, el Duke's Bad Boy Jacket, el Tetis Chef Hat, el Loyal Santa Box Plushy, el Santa With A Berwick Plushy y el Sexy Santa Riviera Plushy, creo que también hay un Plushy de Tetis, si no me equivoco, pero no sé si está metido dentro del banner, vamos a mirarlo rápidamente no estoy para nada seguro, no quiero tirar, quiero simplemente mirar las cositas 5 pues puede ser que me equivoco, pero si hay uno de Rosetta si hay uno de Rosetta, ¿vale? que no aparece por ahí y otro de Leone pero bueno que son dos banners que ya analizaré en el deberíais tirar y bueno no tengo mucho más que hablar para el vídeo y es un vídeo bastante cortito, pero es que la actualización no trae mucho más trae los dos banners, bueno, los tres banners dos de equipamiento y uno de personajes y la parte 2 de la historia que podéis farmear aquí, ¿vale? en Exploring y os han aquí tiene una duración de 20 días, así que tenéis mucho tiempo para farmearlo y bueno tened en cuenta además que en un día se van las ruinas de elementales y pondrán la Dungeon of Trials y tal, como siempre así que si no lo tenéis hecho, hacedlo también os quería comentar que han puesto o sea, ya sabíais que Gran Submode va a tener su propio anime, ¿no? que aún no tiene aún no tiene fecha, ¿vale? pero nos han enseñado un poquito más de los dibujos de los personajes aquí tenemos al dibujo de Fox el de Berwick el de Leone el de Cestina el de Liza y bueno, pues ya está también me enseñaron en el directo de la japonesa una pelea entre Eagle y ¿cómo se llama el otro? el el Cross the Blaze el que tiene la espada es Virago no me acuerdo ahora mismo el tío que va con Virago Orwell, eso, Orwell pues han tenido bueno, han enseñado la preview del anime y nada más creo que a finales de este mes tendremos más más noticias sobre el anime espero que sí pero bueno esto ha sido todo para el vídeo de hoy si os ha gustado y sobre todo si os ha servido esta esta información porque no la sabíais lo que sea pues dale like suscribiros al canal si no estáis suscritos y gusta el contenido y bueno, dejadme los comentarios si habéis tirado a los banners si os ha salido algo yo por mi parte no he conseguido nada ¿vale? han metido por cierto antes de decir adiós han metido el el de un dólar lo que pasa es que yo lo he comprado así que si queréis comprar el el pack de un dólar que yo te hace 50 gemas pagadas adelante porque está muy bien y eso yo he tirado y no he conseguido nada pero bueno contadme vosotros en los comentarios si os ha salido algo etcétera etcétera y bueno muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima adiós un saludo